¡Hombre experimentado es viejo y gastado! Exactamente, estoy muy contenta de estar una vez más contigo, Viviana Macosteta, quien como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes, pasa mucho tiempo igual, pero muy feliz, siempre me toca de buena, la volvió a hacer de buena. ¡Ay, Carlita, llámala de villana! Sí, de villana, sí, claro. Oye, platícame qué significa este dicho para ti. El dicho para mí significa que un hombre ya mayor no debería andar con chavitas porque es un hombre que ya vivió mucho, que ya trae con millazo y que una niña tiene que ir viviendo etapa por etapa y no saltarse, ¿no? Más como vivir cosas de su edad. Exactamente, me gusta su filosofía. Oye, y platícame por favor de qué se trata y sobre todo de tu personaje. Mi personaje se llama Paz, es una niña muy independiente que trabaja todo el día, no tiene tiempo ni de llegar a limpiar su casa, vive con una roomie que le roba al final y tiene una mejor amiga que se va a disque a enamorar de mi papá, eso, por eso se llama Lecho Así. Vamos a ver qué pasa, no les voy a contar más porque está bien padre. Oye, ¿te ha tocado que en la vida real una amiga se enamore de alguien, pues ya, mayor? Ay, sí, sí me ha pasado y terminan sufriendo, no lo hagan, no, sí. Es que en la historia mi amiga, su papá se enamora de una chavita y mi amiga trata de hacer lo mismo de un señor y no, no, no está bien, no lo hagan. La verdad, mi van a estapa por etapa y disfruten muchísimo. Exactamente, y no se pierdan este capítulo, ¿correcto? Claro, no se lo pierdan y mando besos. Los esperamos amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.